Música Siento que mi mente se apaga Con una bebida en punta cana Vertiendo la arena en mis palmas Relaba y me mandaba nada Voy descifrando las caras Que a lo lejos visualizaba Mis pies hundidos en el agua Algo que necesitaba Voy descifrando las caras Que a lo lejos visualizaba Mis pies hundidos en el agua Algo que necesitaba Ya mi corazón siente el calor De la playa al mar La brisa al sol Ya mi corazón siente el calor De la playa al mar La brisa al sol He levantado ya la mirada Me incorporo al agua salada Imposible no sentir nada Mi mente se elege en mi cuerpo Como el que capta Convoy de peces a mi alrededor Giran en sentido al reloj Convierten en paz mi dolor Pasión, pasión Convoy de peces a mi alrededor Giran en sentido al reloj Convierten en paz mi dolor Pasión, pasión, pasión Pasión, pasión Convoy de peces a mi alrededor De peces a mi alrededor Giran en sentido al reloj Convierten en paz mi dolor Pasión, pasión Ya mi corazón Ya mi corazón siente el calor De la playa al mar La brisa al sol Ya mi corazón siente el calor De la playa al mar De la playa al mar La brisa al sol De la playa al mar La brisa al sol Siente el calor De la playa al mar La brisa al sol Fuimos Coincidimos Lugar, espacio, corazón Fuimos Una mentira Adicta al dolor Fuimos Coincidimos Lugar, espacio, corazón Fuimos Una mentira Adicta al dolor Fuimos Coincidimos Lugar, espacio, corazón Fuimos Una mentira Adicta al dolor Yo Que llegué allí Por conexión Una mirada Me bastó Una sonrisa Tu olor Dos tragos De alcohol Aventura Y pasión Soy El manantial De tu obsesión La representación De peligro Acción Sexo Sudor Escape Y calor Pensó Pensó Aquello que pasó Dos mentes Y dos cuerpos Cayeron en unión Su flagancia Buitón Impregnado Me dejó Pensó Pensó Aquello que pasó Dos mentes Y dos cuerpos Cayeron en unión Su flagancia Buitón Impregnado Me dejó Coincidimos Coincidimos Lugar Espacio Corazón Coincidimos Una mentira Adicta al dolor Coincidimos Coincidimos Lugar Espacio Corazón Coincidimos Una mentira Adicta al dolor Imposible Ver Como Amar Etero Eso No hay Confusión Como hay un perdón Para cada ocasión Ya no me llames Prontamente Es insensible Que me dejes Y refutarle A los placeres Me hacen Sentir Pequeño A veces Realmente Cuanto Dueles Si mi parte Era quererte Soy un adicto A lo que fuimos Y eso Me hiere Eternamente Realmente Cuanto Dueles Si mi parte Era quererte Soy un adicto A lo que fuimos Y eso Me hiere Eternamente Yeah Último Coincidimos Lugar Espacio Corazón Una mentira adicta al dolor Sé que sientes dolor Tu mente siempre tiene una opinión, lo sé Recuerda tus sueños hoy Mañana serán metas por recorrer amor Levántate y vuelve al ser Blanco y negro, transformalo todo en color Coge lápiz, papel Deja que Dios transmita su dolor a ti Imposible ser Quien sin nada comenzó y abrió Imposible ser Quien sin nada se fue y con todo volvió Imposible ser Quien sin nada comenzó y abrió Imposible ser Quien sin nada se fue y con todo volvió Hoy, hoy, hoy Todo el mundo me expresó No creer de corazón Hoy, hoy, hoy Hoy A resurgir Hoy, 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 hoy Imposible ser Quien sin nada comenzó y abrió Imposible ser Quien sin nada se fue y con todo volvió Imposible ser Quien sin nada comenzó y abrió Imposible ser Quien sin nada se fue y con todo volvió Hoy, 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 hoy Todo el mundo me expresó No creer de corazón Hoy, 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 no, 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 no Todo el mundo me expresó No creer de corazón Hoy, 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 no, 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 no Voy Hoy, 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 hoy A resurgir Oh, 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 oh energ Wow 원�feet Mystic Food, Mystic Food, gozatela Trenes la vida y sientes el calor, siento el calor con Mystic Food Haces que la presión acelere mi corazón, Maruón Quitas mi depresión, solo hay humo en mi mente, vuelve de olor, perdón Siento la tensión, la fiesta se acaba con el polizón Creo que de nuevo soy un demente consciente, verde pasión Ahora que pundo papel, recuerdo como me dejó Es imposible conocer el fuego y conteo hasta sentir sudor Ahora que pundo papel, recuerdo como me dejó Es imposible conocer siempre un nuevo destino Un, 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 un Ven y ríe conmigo, junto todos en paño Imposible hallar algo mejor Impostor, aquel que diga que no es mejor Contó, dale, ponle esa razón Sin miedo, sin furia, sin ansias, mi bro Transforma esa decepción Me telefono aspirando, fulto un paso El efecto falló Deja que fluya, que haga conexión Te vuelves más sensible Te vuelves impredecible Te vuelves más sensible Te vuelves impredecible Guau, 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 yeah Ahora que pundo papel, recuerdo como me dejó Es imposible conocer el fuego y conté Hasta sentir sudor Ahora que pundo papel, recuerdo como me dejó Es imposible conocer siempre un nuevo destino Guau, 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 guau Ven y ríe conmigo, junto todos en paño Venir conmigo, junto todos en paño, imposible hallar algo mejor